Hola, yo soy Gerudito y una vez me disfracé el Ranger Rojo, pero pues parecía que había comprado mi disfraz en la papelería. Se los dije. Lo primero que tengo que decir de esta película es que me encanta, que es de mis películas favoritas y me hace muy feliz. Y si a ustedes no les gusta, pues me vale madres, ¿eh? Ok, no tanto así, pero sí, la verdad es que es una gran, 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 gran película y me hizo muy feliz porque me hizo recordar mi infancia. Y además me divirtió y además los personajes son increíbles y los actores hacen pues un muy buen trabajo. Vamos a hablar un poquito de cuáles fueron mis partes favoritas y algunas que no me encantaron tanto. Para aquellos que no han visto el video, entrevisté a los 5 Power Rangers gracias a mis amigos de Cinepolis y de Videocine. Y estuve muy, muy feliz porque hasta les hice un juego con unas banderitas. Pero además pude verla por una segunda ocasión porque me lancé a la alfombra roja donde estaban pues bueno, presentándola ya a todo el mundo en grande aquí en la Ciudad de México. Justo ahorita en estos momentos está conduciendo mi Pau bebé. No sé si la puedan ver ahí de rojo guapísima. Y pues bueno, vamos a entrar a ver la película por segunda vez, vamos a ver qué nos espera. Y ha sido una experiencia apabullante. ¿Existe la palabra apabullante? Eh, ya lo dije. Si ustedes fueron fans de la serie original, les va a fascinar esta película porque básicamente la fórmula es la misma, ¿no? Estamos hablando de 5 jóvenes que pues tal vez no son tan amigos, pero eventualmente los reúne una fuerza alienígena y los convierte en los Power Rangers. Que son este equipo de superhéroes que se dedican a combatir el mal. Lo padre es que te enseñan como el origen de todo esto y te explican por qué los Swords son dinosaurios y por qué Zordon... Hasta ahorita caché que Zordon es casi lo mismo que Zords. Bueno, te explica cómo se originaron los Power Rangers y por qué están así y por qué Zordon pelea contra Rita Repulsa y quién es Rita Repulsa. Si les gustaba la serie o les gustan las películas de superhéroes o les gustan las películas pues como de adolescentes, esta película es para ustedes y la van a pasar increíble. Si no les gusta ninguna de las tres cosas que les acabo de mencionar, definitivamente me van a poner... Ay, no me gusta la película, seguro te están pagando por decir eso. Pero bueno, la fórmula de la película está increíble porque es básicamente como era un capítulo de los Power Rangers. La serie de hecho pues trataba mucho sobre la vida de estos adolescentes y cómo se convertían en Power Rangers. Y obviamente pues trataba de sus problemas emocionales y de sus problemas con amigos y sus problemas con familia. No era nada más como de ya, ponte el traje y pelea contra los Muddies y contra los villanos que tenían nombres raros. Y pelea contra los ogros y pelea contra Goldar y Rita Repulsa. La película va por esta misma fórmula en la que pues bueno, primero te hablan de cada uno de ellos, luego te hablan de cómo se reunieron, después pasa esto en donde conocen a Zordon y a Alpha. Y luego pues obviamente una batalla espectacular y cómo pues entrenan para lograr ser los Power Rangers que salvarán al universo. Hablemos primero que nada sobre Rita Repulsa y Elizabeth Banks. Es que la verdad el origen que le pusieron al personaje se me hizo increíble porque pues ya no es nada más como hay una alienígena rara, sino que trata de que ella era la Ranger Verde. Y entonces pues bueno, se vuelve malvada y entonces decide conquistar el universo y que necesita los cristales Zeo para pues conquistar el mundo y pues acabar con planetas y hacer lo que se le hinche el óvulo. Le hinche el óvulo. Hay varios sustos que te mete durante la película y la mujer realmente se transformó y todo el maquillaje que tiene en la cara y como el traje le empieza a salir de la piel. Zordon por su parte era el Ranger Rojo y pues él es el que de hecho trae el asteroide más grande a la Tierra que es el que destruye a todos los dinosaurios y pues entierra las monedas de poder aquí en pues el planeta Tierra. Y crean que sigo esponereándoles porque eso pasa nada más en los primeros cuatro minutos, entonces todo bien, todo ok, relájense. Hay un momento que sí está medio cursi, pero pues obviamente así lo hacían en la serie, entonces tuvieron que hacerlo o como revivirlo, en donde ella sale a los pies de Goldar que es como el gran monstruo de oro que en la serie era como un peludín ahí, raro. Y entonces voltea y ella está a sus pies y le dice como, ¡Haz mi monstruo crecer! Que casualmente es lo que le digo a todas mis parejas sexuales. En cuanto a los Power Rangers como tal, me encantaron porque cada uno de los personajes está muy bien desarrollado y tiene una historia y tiene un fondo que pues es interesante. Un personaje es LGBT, un personaje tiene autismo, otro personaje está siendo bulleado, un personaje pues no se identifica con el mundo. En realidad es como una muy muy buena película para pues mostrar lo que está pasando con la juventud y con los chavos de hoy en día. Todos los actores que interpretan a los Power Rangers son increíbles y son muy divertidos y se nota que se llevan muy bien entre ellos. Especialmente Becky G y Naomi Scott que son impresionantes y las quiero como mejores amigas o novias o esposas o lo que sea el resto de mi vida porque son impresionantes e increíbles. Bueno, casi todos los actores porque hay uno que no nos cayó tan bien porque seguramente estaba ardido porque yo sería un mejor Ranger Rojo que él. Pero todos los demás son chistosísimos y son muy buena onda y además pues están muy felices de venir a México. En la serie estábamos un poco acostumbrados que en realidad era como Jason y Kimberly o Jason, Kimberly y Tommy y los otros como que no tenían tanta participación o no eran tan interesantes y en la película no, en la película todos tienen como una historia muy muy padre y pues es interesante verlos a todos. El momento más épico de la película es cuando ya están en sus shorts y ya logran ponerse el traje. Les va a volar la cabeza cuando empiece a sonar el tema original de los Power Rangers y salgan piel chinita, de verdad piel chinita. El único punto que sí vi fatal y me llegó a cansar fue pues el patrocinio de una marca de donas que pues todo el tiempo está apareciendo y ya llega un punto donde primero piensas, ah bueno, tenían que pagar la película de alguna manera y luego piensas como de bueno, se están pasando tranquilo y luego piensas como de ajá, qué chistoso que lo digan para todo. Y luego dices como de ya por favor y luego terminas comiendo unas donas saliendo de ahí. Diferencias que hay con la serie es que es un poco más dark de la serie que estamos acostumbrados, obviamente los personajes tienen como problemas y cosas actuales y además como cosas fuertes que no tenían tanto en la serie. Que los Rangers pueden utilizar sus poderes sin tener el traje puesto, que pues no se pueden teletransportar, que tienen que ir como en coches y en camionetas a diferencia de la serie donde tenían como estos rayitos de luz increíbles de colores y veíamos como se teletransportaban todo el tiempo con sus relojes teléfono. Y otra de las diferencias es que no todo es perfecto. Hay algunas escenas o algunos momentos en donde piensas que va a pasar algo como, ay es una persecución, obviamente les va a ir bien y de repente no, pasa todo lo contrario. Por último el gran consejo que les puedo dar es que mantengan los ojos abiertos porque hay demasiados easter eggs, sobre todo cameos de algunos Rangers originales. Y obviamente entre los créditos hay un easter egg increíble, que mucha gente se empezó a salir cuando acabó la película, no lo hagan. Hay una escena muy, muy importante que va a revelar qué va a suceder en la siguiente película, porque sí, acaban de anunciar que van a ser seis películas más, así que ¡Suck it haters! Creo que ya con eso dije todo lo que tenía que decir sobre esta película, así que mi calificación le voy a poner un 4.5 monedas de poder, porque pues demasiado patrocinio y no era necesario, y pues me hubiera gustado que fuera un poquito más corta y un poco más de humor metido, pero pues en general se me hizo una gran, gran película y estoy muy emocionado por la siguiente. ¡Seis! Si les gustó este video por favor denle una manita arriba y ayúdenme compartiéndolo, obviamente por favor suscríbanse porque tengo más videos y estoy subiéndolos semanalmente, así como la de la entrevista que le hice a los Power Rangers que ya deberían de haber visto y si no pues échense un vistazo, échense un ojo, cuídense muchísimo, yo soy Gerudito y nos vemos a la siguiente. Bye, es hora de Morphosis. No sé por qué, es como Power Ranger Gangsta. Ya, adiós. This is your time.